¿Qué tal amigos? Prepárense para recibir buenas noticias, y es que dentro de tan solo 48 horas, se van a estar emitiendo pagos del seguro social, con el increíble monto de 1.900 dólares. En este episodio especial de últimas noticias de hoy, les traemos las fechas de pago exactas y los montos correspondientes a cada beneficiario. Es momento de estar atentos y preparados para recibir este importante impulso financiero. Acompáñennos mientras exploramos las fechas específicas en las cuales se van a realizar estos pagos y qué significan para ustedes y sus familias. No se pierdan esta oportunidad única para mejorar tu situación financiera. Recuerden darle like al video, suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre estas emocionantes noticias. Pues señores, la próxima ronda, con un total de 3 pagos, que está emitiendo la Administración del Seguro Social en este mes de febrero, con un valor desde 1.900 dólares hasta 4.873 dólares para las personas que son las que tienen los mayores ingresos del Seguro Social, sale en tan solo dos días. Los jubilados mayores, nacidos entre los días 11 y 20 de su mes de nacimiento, estarán recibiendo el segundo pago de este mes de febrero el próximo miércoles, según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social. Los jubilados nacidos a partir del 21 del mes estarían recibiendo sus pagos el próximo 28 de febrero, mientras que los que nacieron entre un día 1 y 10 del mes ya recibieron su pago. El monto máximo que cada persona puede recibir varía dependiendo de ciertos factores, como la edad al momento de la jubilación, el monto que pagó el Seguro Social y la cantidad de años que pagó al sistema. La cantidad más alta que puede recibir una persona mayor que se jubila a los 70 años es de 4.873 dólares por mes. Aquellos que se jubilan a la edad más temprana posible, que son los 62 años, probablemente reciben un pago promedio de hasta 1.900 dólares al mes. Si los beneficiarios se jubilan a la plena edad de jubilación, que son los 67 años, su beneficio máximo será de 3.822 dólares por mes. Pues millones de estadounidenses están viendo en este año 2024 el aumento del 3,2% en los pagos del Seguro Social, del SSI, que es ingreso suplementario, y del SSDI. Pues este mes, el ajuste anual por costo de vida ya está en vigor, entonces estarán viendo los aumentos de beneficio normalmente como pasó en el mes de enero. El aumento de los pagos a casi 7,5 millones de personas, tanto en el SSI, SSDI y SSA, comenzaron desde enero. Este ajuste ha estado ayudando a miles a poder mantenerse al ritmo con la inflación. Recordemos que antes de la pandemia, la última vez que el cobla fue mayor que el que este año fue en el año 2011, cuando éste alcanzó el 3,6%. Y luego de esto, se trata pues de un aumento que fue más moderado en el 2023, el cual fue de 8,7%, el mayor en más de cuatro décadas, y el cual pues mostró un enfriamiento en los precios minoristas. Dentro de los cambios que tuvimos viendo en este año 2024, uno de los muy importantes es el límite de ganancias y el máximo imponible. Y es que el máximo imponible, o la cantidad más alta de ingresos que están sujetos a impuestos del seguro social, aumentó a $168,600. Para los empleados que no hayan alcanzado la edad de jubilación completa, los ingresos máximos aumentarán a $22,320. Por último, cuando una persona pues alcance la plena edad de jubilación en este año 2024, el límite superior de ingresos aumentará $59,520. Los empleados que tienen la edad de jubilación plena o más durante todo el año no estarán sujetos a un límite salarial. Pues el objetivo principal del cobla es evitar que la inflación disminuya el poder adquisitivo de los beneficios del seguro social y del ingreso suplementario del SSI. Para calcular el cobla, para el tercer trimestre de este año, se utilizó un aumento porcentual del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. Con respecto, y utilizando el tercer trimestre del año anterior. Entonces, si no hay aumento, no puede haber un cobla. Más o menos, veremos cómo es que se ha estado viendo en estos últimos años. Pues en enero del 2014, el cobla fue del 1,5%. En enero del 2015, fue del 1,7%. En enero del 2016, fue del 0% increíblemente. Luego en enero del 2017, fue del 0,3%. En enero del 2018, fue del 2,8%. En enero del 2020, fue del 1,6%. En enero del 2021, fue del 1,3%. En enero del 2022, fue del 5,9%. En enero del 2023, fue del 8,7%. Y bueno, en este año, enero 2024, fue del 3,2%. Como podemos ver, aunque el cobla de este año es menor que el último que vimos en el año 2023, nos demuestra una señal de una desaceleración de la inflación. Pero esto todavía ofrece millones de estadounidenses el alivio financiero que tanto necesitan. Y es que aquí entra un factor muy importante, y son las tasas de inflación de los Estados Unidos. Normalmente, siempre se toma en cuenta la tasa de inflación del año anterior. En este caso, sería del 2023. Y es que el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos publicó oficialmente los datos el 13 de febrero de este año 2024, los cuales nos indican que la tasa de inflación anual del país durante los 12 meses que terminaron en enero fue del 3,1%, por debajo de la tasa anterior que fue del 3,4%. El próximo informe de inflación, el cual va a incluir detalles sobre la tasa de inflación para los 12 meses que finalizan en febrero de 2024, será publicado oficialmente el 12 de marzo de este mismo año. Según la calculadora de inflación de los Estados Unidos, vamos a ver cuáles son las tasas de inflación que se vieron en el año 2023. Pues en enero del 2023 vimos una tasa de inflación del 6,4%. En febrero vimos el 6%, en marzo el 5%, en abril el 4%, 4,9%, en mayo vimos el 4%, en junio también vimos el 3%, en julio se mantuvo en el 3,2%, en agosto 3,7%, en septiembre 3,7%, en octubre 3,2%, en noviembre 3,1% y por último en diciembre vimos el 3,4%. Y es que comprender la inflación y su impacto dentro de la economía, los salarios, el COLA, es bastante complejo, por lo tanto siempre es bueno mantenerse actualizado. Es fundamental, porque así tomamos decisiones informadas sobre nuestras finanzas. Recuerden siempre que para poder obtener más información y más detalles sobre esto, puede consultar siempre disponible la información en el sitio web oficial de la Administración del Seguro Social. Gracias. 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 Gracias.